¡Suscríbete al canal! 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 o una persona que necesita información, dale la información pero siempre ten los ojos bien puestos en ellos, no los despedes por ningún momento. Si te señalan algo por encima del hombro, si te señalan algo en otra dirección o hasta si te piden la hora, ni siquiera bajes los ojos para ver la hora porque alguien puede estar detrás tuyo. Siempre estate atento, por último llevas la mano así a la altura de la cabeza y les dices la hora mirándolos. Siempre lo más importante es estar atento para evitar que te roben. 21. Si vas por la calle o estás en el bus y sientes que alguien te está mirando y podría hacerte daño, míralo a los ojos. Asegúrate de que esa persona sepa que no estás desorientado, de que estás atento, de que lo estás viendo a la cara porque así van a buscar otra persona a la que puedan asaltar que realmente esté un poco más distraída. 22. Cuando paras con tarjeta, nunca pierdas de vista la tarjeta. No dejes que se la lleven. Si es que se la tienen que llevar porque la maquinita o el peo se está en otro lado, anda tú también porque eso es una oportunidad en la que te clonen la tarjeta. Y si vas a apuntar cualquier contraseña, siempre asegúrate de tapar bien los números que estás marcando. 23. Cuando salgas de un lugar tarde, nunca camines. Siempre o toma taxi o pide a alguien que te pueda recoger. 24. Cuando subas a un taxi, cierra la puerta no una, sino dos veces. La primera cuando recién te sientas y la segunda vuélvele a abrir para darte cuenta si tiene el seguro de niños o algo. Así te puedes dar cuenta si hay algo raro y le puedes pedir al conductor que saque ese seguro de niños. Y si se niega a hacerlo, porque la cosa está bien extraña ahí, y busca otro taxi. 25. Y por último, siempre, pero siempre confía en tus instintos. Si sientes que hay algo extraño, que hay alguien que te está siguiendo, que te está mirando mucho de una manera rara, entonces busca a alguien, busca ayuda, ándate en otra dirección, haz algo al respecto. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si lo sientes, es porque efectivamente hay algo extraño ahí. Y entonces no pierdas nada siempre buscando una solución. Estos fueron entonces los 25 consejos que tengo para ustedes. Como les digo, en esta época en particular sí hay bastantes robos, pero siento que son consejos sutiles no solamente en esta época, sino todos los días del año. Las personas que manejan, que van solas por la calle, que caminan, que tienen que ir de un lugar a otro para el trabajo, la universidad, el colegio, las clases, todo. Son cosas que me parece que pueden tomar mucho, mucho en consideración. Espero les hayan servido. Que tengan unas lindas, lindas fiestas. No dejen que este tipo de cosas arruinen ese espíritu navideño también. Es una bonita época para dar, para poder apoyar a otras personas. Sí, no le den el choro nomás. No le den el choro. Para pasar el tiempo con la gente que quieren, ¿no? Entonces que no se vea opacado por esas otras cosas. Justamente espero que estos tips hagan que eviten que estas circunstancias se manifiesten. Les mando muchas veces apachoramientos sensuales. No se olviden dejar un like si te gustó o si quieres que hagan más este tipo de videos con tips, con consejos. 25 cosas que a esos les encanta. No. 50, 100. Pero bueno, ya. No tuviste también de suscribirte al canal. Haciendo un click ahí abajito dice suscríbete. Y también darle doble tigre al cantamanita para que no te pierdas de nada. Y así te pueden llegar notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. No se olviden que también pueden seguirme en mis redes. Me encuentran como Dolce Picard en Facebook, en Instagram y ahora también en TikTok. Así que búsquenme por ahí. Y les dejo un videito ahí abajo con una temática navideña que espero también les guste y disfruten en esta época. Muchos besos babies que tengan una feliz navidad.